No sé si notaron aquí en el video, pero aquí me corté el pelo Bueno, ahí pueden ver, voy a acercar un poco la cámara A ver, ahí le voy a poner, ¿ven? Sí, ahí está mi pelo bien cortado Bueno, el día de hoy les voy a dar los horarios para ver Mal Vengativo y Gacuagatama que se van a estrenar el día de mañana Bueno, ¿cómo podréis verlo? Bueno, después de los horarios, ahí se los voy a decir Aquí vamos a ir a Google Fotos Aquí están las imágenes Aunque el día de hoy salió una supuesta imagen de que no sabemos de qué episodio es Pero voy a revisar de qué episodio es Si será de la temporada 9 o de otra cosa No sabemos, capaz que sea una imagen de Aguagatama y no lo sabemos Bueno, este... Bueno... Ah, sí, es una imagen de Aguagatama Este fragmento que se ve aquí Y esta imagen la sacó este canal ucraniano que se llama Plus Plus Aquí ven el loguito Bueno, ahora con... Y otra noticia de la semana es que el día de ayer salió estos artes conceptuales de la temporada 9 En Mundo Globe Estos son artes conceptuales de Yuleka con el Miraculous del Tigre Que se llama Lady Tugger O Lady... O sería señorita tigre o algo así O chica tigre, sí Y también está Sabrina con el Miraculous del Perro Que se llama Doggy Que sería cachorro, perrito, perrita Como le digan Sería perrita en este vez Pero también podría ser perrito Bueno, me da un poco de pena decirle así Porque no es la mejor manera de decirle a alguna persona Sí Y bueno, también salen los códigos de producción Si se nota Dice Ladybug Y un bajo 905 No sabemos cuál es la cronología de esta... De esto... Si no sabemos si es el código del personaje O si es el código del... Del... Del episodio Lo más seguro es que sea del episodio A donde van a salir por primera vez Y aquí dice Ladybug Ladybug Y un bajo En... 917 Esta imagen salió como... Repito Salió en Mundo Glove Sí Este canal brasileño Y otra noticia muy interesante es que se revelaron Se revelaron 7 capítulos de la temporada número 9 Aunque esta imagen se acaba de eliminar en Instagram Así que no se podrá ver Pero... 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 Aquí salen los capítulos Art Queen Que ya sabemos que Art Queen va a ser el episodio número 1 De esta temporada Porque Disney Channel de Japón ya los... Ya los reveló Tongue Twister El... Tongue Twister sería trabalenguas traducido al español Future Man Star Music Poetist Poetiza o poeta Revenger Vengador Kumachi Ahí está Ahí están los títulos de los episodios Eh... De la temporada 9 Y otra... Y otra noticia Eh... Bueno, esto ya... Ya creo que más de seguro que... Que ya lo sabían del jueves Que se iba a estrenar el episodio Mal Vengativo Y... Aguagatama Ay... Perdón Eh... Aquí... Eh... Y Aguagatama Aquí está Estos episodios se van a estrenar el día de mañana A través de Disney Channel del Reino Unido Y aquí están viendo las imágenes Bueno... Y... Eh... Como estos dos episodios se estrenan el día de mañana Ahora les voy a decir los horarios Porque hoy estamos a domingo Y mañana es lunes Así... Y... Así que... Así que aquí les vengo a decir los horarios Estén atentos ¿Ya? Costa Rica Nicaragua El... Honduras El... Honduras El Salvador Guatemala Les va a tocar verlo a las 9.30 am México Ecuador Panamá Perú Les va a tocar verlo a las 10.30 am Chile República Dominicana Bolivia Puerto Rico Cuba Paraguay Eh... 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 Venezuela Les tocaría verlo a las 11.30 am Argentina Uruguay Brasil Les va a tocar verlo a las... Eh... A las 12.30 pm Y por último España Les va a tocar verlo a las 5.30 pm Bueno Aquí... Aquí... Aquí vamos a... Y ahora los horarios para ver a Cuagatama Costa Rica Nicaragua El Salvador Honduras Eh... Guatemala Les va a tocar verlo a las 10.00 am México 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 Colombia Perú Perú Ecuador Panamá Les va a tocar verlo a las 11.00 am Eh... República... Quiero decir... República Dominicana Chile Puerto Rico Bolivia Eh... Cuba Eh... Paraguay Venezuela Les va a tocar verlo a las 12.00 pm Argentina Uruguay Brasil Les va a tocar verlo a las... Eh... Eh... Una pm Y por último España A las... A las 6.00 pm A los que son de sus países Ahí está Bueno Ahora ¿Cómo verlos? Bueno Aquí les digo ¿Cómo verlos? Tienen que descargar esta aplicación Que se llama Periscope Si no tienen espacio en su celular Eh... 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 No El deo Fácilmente lo pueden ver por internet Apenas estrenen los dos episodios Voy a... Eh... Eh... Los voy a subir a YouTube Así que también tienen esa opción Aquí les voy a dejar aquí en el link de la descripción La aplicación de Periscope Para que la puedan instalar Ahí está ¿Ven? Bueno Eh... Y a qué perfil tienen que meterse Bueno A donde dice buscar A los que van a instalar la aplicación O a los que no la van a... O a los que lo van... A los que van a utilizar la aplicación por En medio de su teléfono O por... O por Google Chrome Eh... Eh... El perfil es el siguiente Que... Que está... Que estará transmitiendo Estos... Estos episodios Aquí... A ver Eh... Este... Este perfil Este perfil es el que... El que va a ser Aquí voy a poner la pantallita Aquí Ahí podrá... ¿Ven? Es este Miraculous Toys Dos puntos TV ¿Ya? Así que ahí está El recordatorio Bueno Eh... Ahí está Y si quieren Pueden... Pueden activar como... Su alarma Yo ya... Yo no la tengo activada Pero... Eh... Pero esta es una... Una que... Estaba activada No sé Eh... Ah... Aquí doce... Era de mi hora Así que... No... A las horas que les toque Pueden activar la alarma ¿Ya? Bueno... No es necesario Pero... Pueden activarla Si quieren Bueno... Saludos a todos Chau chau Algodones Hasta pronto Esto ha sido todo Por el día de hoy Chau Bye